Toilet in Wonderland Porque es muy random Pues vamos a verlo aquí juntas A ver Si no, a ver que chorradas Muchas chorradas van a aparecer aquí Yo no sé Creo que me faltan Unos dos batters Si, dos ¿Batter? Pero para que te sientas Se sienta en el suelo Le gusta sentarse, no sé Genial, ¿no? Bueno, pues me faltan dos Me falta este de aquí Y este de aquí Vale Creo que me dijeron Que tenía que volver al mundo de Mario Oh, Dios mío Para buscar una cosa Para buscar una cosa Mario, me da miedo A dormir Me dijo que fueran para que buscaran una cosa Yo voy a ir, pero tengo miedo ¿Sabe por la ventana? ¿Pero cómo? Lavado de hombre, eso Ese, sí Y aquí no sé quién está durmiendo Pero bueno Es Canadá Canadá ¿Eres tú? Me da miedo Mario, tío Pero si ya la has matado, ¿no? Sí, pero me dijeron que fuera otra vez para... Oh, shit Vale Es Luigi Luigi Luigi, espera Luigi Conseguiste a Luigi Ah, qué guay, ¿no? Era esto lo que querían que fuera a buscar No sé para qué sirve, pero... Hay ruidos, tío ¿Qué pasa? ¿Qué ruidos? He escuchado ruidos, no sé Yo estoy drogado A ver si hayan sido del juego No lo sé Tal vez ¿Qué te has tomado? Que tiene un pescado en la pared ¿Tiene un pescado? Sí Te gustan los pescados Tiene una mierda ahí también Sí Tiene una mierda ahí también ¿No tienes que ir al señor que hace contorsonismo o lo que sea? Sí A ver, me dijeron que en este mundo no interfiriera en nada Que pasara de largo Ay, Dios mío Ala, ya te han matado Pero... Pero si no he hecho nada Te he robado las camisas Te han matado Pero si no he hecho nada El mundo te odia Dime... Dime qué es lo que he hecho para que me maten Espera, que no he guardado Oh, vale Tengo que volver a por Luigi Cuidado El puño Uy, vale Estás jugando a fútbol con la cabeza de alguien Sí Lo que no sé por dónde pasar Ve a la casa No sé Que te maten Uy, vale Pero por qué Si no has tocado nada ¿Por qué? Pero si no me he metido por en medio de nadie Explicadme a mí eso No lo entiendo No sé Pues voy por abajo Pues voy por abajo A ver Es que... Oigo... Cuidado Le están dando por culoso Yo... Ah, vale, no Ey, vamos Ey, vamos, tío Apúrate Es mi turno después Lo están haciendo bullying Dejen de jugar Dejen de jugar Palmaditas Y vayan a buscar Los riñones What, vale Vale Ok Lo están apalizando A base de bien, eh Racismo Y si te metes al pozo Es que no lo entiendo Si voy por arriba me matan Si voy por abajo me matan El fútbol es divertido, ¿o no? Sí, pero no con una cabeza de alguien No sé ¿Qué pasa? ¿Quieres unirte? Eh... No, gracias No Hola, te ha dicho fea de mierda ¿Pero qué? Te he llegado a insultar, eh ¿Perdona? Pues ahora ve uno Yo le pegaba, eh Te acabas de decir Pues ahora ve uno Pues le pego ¡La cabeza! Que acabas de arrancarte la cabeza What? Pero unirme no venía eso Pero... Pero no le has dado a unirte Ni nada ¿Le has pegado? Le he dicho... Le he dicho unirme Pero en plan Coña Pues... Acaban de jugar con tu padre Y me ha matado Ahora, ahora Ya está Así Vale Están planeando con un malvado Un plan malvado Jeje Ejeje Me da mucho miedo Ejeje ¿Por qué se ríen de esa manera? Son malvados Mira, un laxante Laxante, mío, mío Corre Están todos depresionados ¿Por qué hay tantos? ¿Qué es esto, tío? ¡El inodoro! ¡Eh, mate! Pero no se puede abrir la puerta Está cerrada Deberías usar la llave De la celda de prisión ¿Dónde está la llave? Hostia ¿Ya has probado Ir al pozo ese? Pues necesito la llave No sé Yendo al pozo ese Que dijo antes No lo sé Hola, señor Aquí no hace nada Esto no hace nada Están margis todos aquí Prisioneros Sí Están tristes Pues tendré que buscar la llave ¿Tendré que buscar la llave por algún lado? Pues Prueba Prueba del pozo Si hay algo Es que no O en la casa Este refugio Este refugio es gobernado por el dios absoluto de la violencia Tienes que cuidarte por estos lugares Y no te atrevas a hablar de pacifismo El dios violento es un dios iracundo Que te hará pedazos en donde estés Ya Ya no sé Ya lo hemos comprobado Y yo me puedo ¡Ay! Ya te ha acabado de matar otra vez Nunca reírte de las degracias ajenas Vale Nunca te ríes de las degracias ajenas Porque luego pasa eso Exacto Ya sabes Hijo de puta A ver Está cerrado Necesitarás usar la llave del cuarto de novatadas Joder ¿Cómo sé dónde está eso? Mira otra Otra Esta tatua Vale Otro mundo Oh Ahora la están arriconando Guardaré partido por si acaso En el 5 Si no La están arriconando aquí Jejeje Bullying Jejeje Mal mal Jejeje Te hacen bullying al pobre Si no Es que se te What? Lo han tirado Lo han matado Lo han tirado por el precipicio Ja 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 Hijos de puta ¿La habéis matado? Oanda tío Toma charco de sangre Que mala gente sois ¿Una vaca? ¿Qué hace una vaca? ¿Dónde está la vaca? ¿Qué hace una vaca ahí? Pero si está en el infinito Eh Pero si no ha hecho nada Pero No tiene sentido este juego Lo sé Que raro Bueno pues nada Lo ignoro Si dejamos que se muera solo Ja 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 Pero ¡Eh! Pero Pero si no ha hecho nada Ja 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 Puta vida tete Puta vida tete Pues voy a ver Por donde piso Porque joder Que son minas O algo Vale Ya le hemos matado al pobrecito Unas cuantas veces Entra a la casa Corre Oh Parece que no hay nadie en casa Hola Telegrama Hay nadie en casa Hay nadie en casa No Pues tío No sé Voy a guardar partida Que no me fío Yo no sé Que hace ahí una vaca Tío Ja 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 Pues no sé Uy En tiempos como estos Desearía que haya alguien Con tiempo libre Que viniera a hablar conmigo Es la única alegría Que un bobo Sin amigos Como yo Puede esperar Que triste todo Pobrecito Pues sí Pobrecito Un laxante ¡Laxante! Corre Entra a la casa esta Oh Un bar de putas Se van de putas No me hables Excepto que quieras Recoger Tus dientes Del suelo Jolín Qué mala Qué buena gente Qué buena gente ¿No? Ey Tú Niña Sí Qué buena gente ¿Por qué tú Acabas de empujarme? ¿Qué? Yo no fui ¿Qué dices? No intentes hacerte La tonta ahora Ey hermano ¿Tú viste o no? Esta chica acaba de estrellarse Contra mí ¿Eh? Ah sí Lo vi Lo vi Con mis propios ojos ¿Qué mentiras o de mierda? ¿Qué pasó hombre? ¿Me perdí algo? Venga va Esta chica acaba de golpearme Y no quiere disculparse No tiene modales Qué pedazo de basuro Pues vale Qué diablos Te enseñaron en la escuela Tu mami debe estar muy orgullosa Apuesto a que lo está La manzana no cae lejos del árbol Bueno lo que sea Es solo una niña Así que la dejaré ir esta vez Oh wow Eres tan bueno Hombre Supongo que esto es lo que significa Ser un adulto Una polio Tendrías que seguir su ejemplo Mocosa malcriada Pero ¡Hala! 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 Vamos a denunciar Vamos hermano Llevémosla al cuarto de novatados La van a violar Hora de mostrarle algunos modales ¿Qué? ¿Ah? ¿Eh? ¿Quién es este tío? ¿Cuál es tu problema? No sé quién eres Pero no te metas en nuestro camino Si insistes en molestar Entonces estoy preparado Para entregarte just... ¡Oh! ¡Traserosan! ¡Idiota! ¿Cómo te atreves a molestarnos Cobarde? ¡Traserosan! ¡Woo! La manda a pastar ¿Sabes? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Traserosan! ¡Nos ha salvado! ¡Nos ha salvado! ¡Traserosan! ¡Sí! ¡No! ¡De un buen apuro! Conseguiste la llave del cuarto de novatadas ¡Perfecto! ¡Hijos de puta! ¡Ojalá se os queme el bar! ¡Perfecto! ¡Ya tenemos la llave que queríamos! A ver ¿Qué es esto? ¿Quieres ir otra vez al baño? No No hay ganas No, no hay ganas No A ver que te pegue un puñetazo el buen hombre Este es por la... El cuarto de novatadas estaba por aquí Sí Es el señor este ¡Uuuh! Aquí A ver, que sale que hay en esta habitación ¿Sabes? ¡Oh, Dios! ¿Es que coño? ¿Crestri Fighter o qué? Solo iré a por el cofre ¿Sí, no? Llave de la celda de prisión Lo siento, chicos No puedo hacer nada por ti Se están... Pulecito La paleana va a ser de bien ¿No? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Que te vienen a ti, tío! ¡Te van a co... Son peor que los canis! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Puta vida, Tete! Esto es peor que los canis ¿Pero qué pasa? ¡Venga, va! ¡Va! ¡Va, coño! Vale ¿Qué? ¡Ah, señor culo! ¡Y un ojo! ¡Oh! ¡What! ¿Qué ha pasado, en serio? O sea, hace toda la casa y trasero sale y está pateado todo, ¿no? Por lo que veo Pues sí porque otra cosa no, ¿no? Eh, discúlpame ¿Me podías sacar de aquí? ¿Tienes la llave, no? Por favor Es que tienes que coger el váter, tío ¿Lo dejo salir o no lo dejo salir? Es que no lo sé Es que tienes que coger el váter y te van a quedar ahí Se supone que no tienes que hacer nada Es que me da pena pero no sé qué hacer Es que era del palo que no tenías que hacerle nada O sea, yo no lo dejaría salir Será cruel, pero... Por favor Ya no quiero ser un saco de boxeo para estos tíos ¿Me podías sacar de aquí? Joder, pero... Bueno, lo dejo salir, anda A ver... Mientras no me mates Gracias Estoy muy agradecido pero creo que en tres días me olvidaré de que este incidente sucedió alguna vez Te lo dije Venga, puedes ocuparme en lugar de... Te lo dije No me fiaba de ese tío Te lo he dicho Los alberices engañan No hay ninguna cerradura visible de este lado de la puerta de la celda Vale, es que lo sabía No me fiaba ni un pelo Vale, pues es la rota de la puerta tal cual porque usan las llaves de mainstream Pues claro Bueno Ahora sabemos que no te puedes fiar de nadie Exactamente Eh, otro váter Ya solo nos falta uno Venga Bien Perfecto Ahora solo nos falta uno Oh, qué guay Lo que no sé cuál es ¿Cuál me falta? No tengo ni idea Todo muy bonito Todo ahí aprendiendo la ropa y el señor sensual Ahora te estás fijo del señor sensual Oh, podría ser ¿Te enamoraste de mí también? No, nadie se enamora de alguien con la nariz tan larga Y Pinocho ¿Qué? Pobrecito Bueno, nadie se enamora de Pinocho No sé Pobre Pinocho Pues prueba a ir al pozo No sé Al pozo no había nada ¿No? Que yo recuerde ¿No? Aparte la mujer está alta que no tiene cara Es la novia de Slenderman Eh, creo que creo que había un tío grande de color verde de Moco que parecía sacado de Star Wars Más tuyuda Casita Eh, aquí no había nada más En la mierda tampoco Solo estaba la estatua La mierda tampoco La mierda tampoco Pues vale La disposición ahí Y flores Otras flores Por la puerta No dejaré No dejaré que esta oportunidad se desperdicie Te protegeré desde ahora Así que vamos Oh, gracias Qué bonito Tumba del equipo malo O sea, la tumba del equipo malo Suena muy chungo ¿No? Pues... La tumba de papá La del Moco ese rojo O no sé Una cosa más ¿Qué ha sido eso? En serio Que alguien me explique la intención de este juego Aparte de esta cosa hermosa o lo que sea Este es papá Papi Hola papi Qué rollo En serio Me he quedado ¿Qué ha sido? Este juego no es normal Este juego no es normal Esto es nuevo Esto parece Vale, es por aquí Es por aquí Entonces ¿Qué es eso? Otra persona normal ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Eh? ¿What? No me dispares a esa personita Inocente No me dispares a mí Oh shit ¡Culo! Paco Punch La cara Acaba aturdido Un puñetazo y le ha salido al brazo del sitio Gracias señor ¡Culo! 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 ¿Y esa personita? No sé quién es ¡Ay! Parece que quieres ser acompañante Que quiere acompañarte Vale Estrañimiento Tienes una amiga Estrañimiento Pues qué guay, ¿no? Se llama Estrañimiento Pues qué amiga más Zupi Entonces Habrá una amiga Habrá una amiga que se llame La menstruación ¿Qué coño es eso? No lo sé Prefiero no tocarlo Tengo que dar 50 sombras de Grey Dios mío ¿Qué coño? No queda cola ¡Ah! ¿Qué es eso? Corre La cabeza ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero quién es? ¿Qué es? ¡Corre, corre! ¿Qué es esto? ¡Ratbit run! ¡Ratbit run! Corre por tu vida ¿Ya dónde corro? No sé a dónde correr Mira, otra concha Otra concha ¿Qué cosa más rara, tío? ¿What? ¿Muertosa? Voy a guardar partida Mira, ahí está Estrañimiento Sí Está ahí pegando a que le hagas caso Ah, Dios ¿Qué es eso? ¿Patatas? ¿Una patata? ¿Patata? ¿Una potato? No sé ¿Qué hay que hacer esa mierda? Tanto dolor Mátame Joder ¿Qué? Duele Mátame Pues vale Están todos sufriendo Esta cosa No creo ¿Y esto? ¡Oh! Esto es nuevo Eh, no hemos hecho esto, tío Vale, venga Se va ¡No! ¡Se la han cargado! ¡No! Se la han cargado el piso ¿Pero qué habéis hecho? ¡No! Se ha cargado el piso Oh, se la han cargado Los tres encapuchados Es que entras Lo miras Y ya está No hay nada más Eres testigo de un asesinato Soy testigo de un asesinato Es muy divertido Espera ¿Cuántas? ¿Había cuatro tumbas aquí? ¿Tumba de Sebastián? ¿Desde cuándo? Ah, sí La tumba de Sebastián Sí No hemos ido, tío El que vimos que se murió ¡Uuuh! Sin cabeza Eso duele El que se murió en el laboratorio Sí Hola, señor Sebastián ¿Puede responder? Está sin cabeza, el pobre Vale Tenemos la tumba de Sebastián Que es el que hemos visto muerto Vale Pulecito Y ahora que ya la tumba rara Oh, Dios Pues habrá que volver por aquí A ver si consigo Matar a eso Las cosas con poses extrañas, tío Sí, las cosas con poses extrañas Las caracolas, a ver ¡Yahoo! Pero, ¿para qué saltas? ¡Corre! 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 ¡Que te mata! ¡Que te mata! ¡Que te mata! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uf! A ver, ¿ves la piedrecita esa? O no sé lo que sea Sí Veo que aquí hay algo A ver si se puede coger o Creo que saltando no creo Sí, aquí en medio hay algo Me llama la atención Pero no sé qué ¿Y si golpeas? ¿Eso? No O sea, saltas y golpeas ¡Pero no! No puedo matarlos Por primera vez no puedo matar Pasa la cabeza de Sebastián No sé si es él Tengo que poder matarlos Pero no sé cómo se matan Ah, vale ¿Cómo has hecho? Con otro botón Eh, vale Morí, cabrón Dios Está llorando Tenemos la máscara del dolor Nos queda una cosita Y ya solo nos Ya solo nos falta una cosita ¿Y ya está? ¿Tú no conseguí la mierda? La máscara esa Pues lo que pasa es que no sé dónde conseguir el último váter Anda, mira ¿Qué coño? ¿Qué coño? La conga ¿Dónde estoy? Eh, ¿qué es esto, tío? Coge Ah, la estreñimiento ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado aquí? Hola Ah, asesino Le ha lanzado Le ha lanzado el estreñimiento Le ha lanzado el escudo Y encima está feliz Está feliz como una perdida No entiendo O sea No entiendo una mierda Bueno, al menos hemos avanzado Es muy raro Al menos hemos avanzado, ¿vale? Uh, canitos estrechos Ah, Dios mío ¡Báter! El váter El último váter Oh, Dios mío Uy, no me fío de esto, eh Estreñimiento No me fío Gracias, dice Oh, vale Se va a meter dentro del váter, ¿o? Vale, se va a meter dentro Y ahora me meto yo, ¿no? Supongo Oh, Dios mío Todo lo bueno debe llegar a un fin ¡No! Parece Francia, tío ¿Qué? ¡Es Michael! ¡Es Michael Jackson! Gracias a tus laboriosos esfuerzos Finalmente puedes conocer a tu popó ¡Ah, qué dulce alegría, ¿o no? ¡Pu! Pero imaginar esa pérdida Que debes de haber sentido Todo lo expulsaste por el inodoro Oh, qué inmensurable Dios mío No sé si esto hará algún bien Pero sin embargo aquí tienes ¿Qué te va a dar? O sea Hablador Hablador Fes... Fecal Hablador fecal ¿Qué coño es eso? Para ser honesto Esto es solo para la paz mental ¿Qué coño? Lo que en verdad necesitas al final Es amor, coraje y amistad Solo entonces podrás Focalizarte en tensar tu trasero ¿Qué? O sea, ¿qué? Ah, el alivio es tan magnífico Dios santo Pronto llegarás al clímax de todo Dios mío Qué pizarra de juego O sea, que ya podrás cagar en paz, ¿no? Sí Por lo que se ve Oh, Dios santo Yo tengo todos los váteres ¿No? A ver qué sucede Y me sigue faltando un objeto O sea, tendrán que dar luego, ¿no? Sí Vamos a ver Creo que es volviendo para casa, aquí Sí A ver Oh, Dios mío A ver Acostado, ¿eh? Sí, ¿no? Tomate ¿Estoy en casa? Todavía no Eh, no Sí, ¿no? Supongo Oh Solo unos pocos elegidos Sufren de extrañimiento Tío, hay que ir a Xa Vete ya, por Dios Y solo esos elegidos Pueden visitar un mundo como este Aunque es una lástima Porque uno de ellos Hará que su mundo llegue a su fin Joder, qué trágico Venga, campanada ¡No! ¡No! ¡Parte! Me gusta decir El dolor La tristeza El dolor La tristeza Y por último El odio de aquellos que sufren Por extrañimiento De ahí es donde Eso saca su poder Yo mismo estuve Tratando de De ¿De qué? Er Er No, sigue leyendo Bueno Yo misma estuve Estuve tratando Incansablemente De disminuir su dolor Estuve aliviando Su dolor Una y otra vez Tú sabes Cómo se siente Hacer algo Una y otra vez Sin parar ¿Verdad? Es como Tratar de forzar Esa terca Mancha marrón Fuera de tu trasero Limpiando Y limpiando Yo soy yo Qué trágico Estoy tan cansado Estoy harto De todo Estoy tan harto Como Con este mundo Al punto de Yo también Quiero ser expulsado Es hora de que Aquel que creó Este mundo Tome algo De responsabilidad ¿Me escuchaste? Ahora tu turno De por fin terminarlo Una vez que vuelves A tu mundo Este será expulsado Vamos Reúne todas las fuerzas Y todo tu coraje Acábalo Acaba con este mundo Claro Cagando a gusto Cagando a gusto Claro No Que sale la canción Del Mayoraz Mask Ah, sí Pues ni me he dado cuenta Cuando se cae la luna Ay, pues qué memoria Tengo yo Qué guay Sale la estatua de libertad América ¿Y hola? ¿Quién es este hombre De aquí? ¿Quién era ese? No lo sé ¿What? O sea ¿Ahora? ¿Tienes recuerdo esto? ¿Qué coño, tío? ¿Es esto? No tiene novela Sí ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¿Qué coño? Sin corazón No, tenemos que enfrentarnos A la cosa ¿Qué coño es eso? El avatar De irregularidad Desciende Dios mío Horizonte Ataca Venga, conejo Mira, ataca El nombre Impronunciable Ataca Es pingüino Es un pingüino Trasero Ataca Trasero Sal Trasero Sal El avatar De irregularidad Ataca Po-po-po-po Horizonte Horizonte Se convirtió En un trozo De carne No, maco Al conejo Mira, ataca El nombre Impronunciable Ataca Pero qué mierda De poner a dos veces Trasero Ataca Iba a morir El avatar De irregularidad Ataca Trasero 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 Se convirtió En un trozo De carne Mira, ataca Pobre trasero Van a morir Todos No me impronunciable Ataca Corre Van a morir Todos ¿Ves? Hace una mierdecilla De puñetazo Vamos No Me protegió Qué bonito Las leyes De la defecación No significan Nada Mata Mata fuegos Así que finalmente Todo se reduce A nosotros dos Todos pelearon duro Y murieron por tu bien No te deprimas así Prefiero ver tu cara Sonriente una vez más Diablo Se me escapó Genial Ahora estoy rojo Brillante De la vuelta Mata fuegos Siempre quise Que me vieras entrar En el último minuto Viéndome genial Dios mío Presta atención ahora Así es como Se usa un matafuegos Ataque de autodestrucción Onda vital No Onda vital Eso Qué coño Pues si no le has hecho nada Y murió Murió Claro Pero los demás han muerto No es justo Se han convertido todos En cacho carne Tira las campanas ¿Qué pasó? Ha dejado un muerto ¿Qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Joder Todos muertos Menos tú ¿Sabes? Hasta el matafuegos ¿Por qué? ¡Culo! ¡Culo! Está muerto No Está vivo Y ahí bailando La conga ¿Qué coño? Todo podía cagar No me molesta morir Lo que en verdad me molesta Es que no podré volver a verte Graialot Está infestado de gusanos ¡Matafuegos! Este matafuegos No puede usarse más ¡Jo, qué triste! Yo también te quiero Yo también te quiero Matafuegos ¿Quieres ir hacia la luz? Hombre Después de lo que hemos hecho Sí, ¿no? Como que ¿Quién dice que no vaya a la luz? Chicos Lo siento mucho ¡No llores! ¡Mira! Pulecita Me da penita No llores ¡No llores! ¡Jo! Te viste todo Claro Fuisteis mis buenos compañeros conmigo Pero me toca ir a cagar ¿Sí, no? ¿Qué habrá comido esta mujer Para que te hagan ha ido al baño? No lo sé Toilet in Wonderland Y ya está Y bueno, parece que lo hemos terminado Dios, pero ¿cómo para que haga tan mal? No lo sé O sea, acaba que Acaba que cagas Pero Y se mueran tus amigos Sí, o sea, que ya puedes ir libremente al baño Dogue ¿Qué haces? Dogue Voy a quedarme todos los créditos A ver si sale algo más Pero no lo sé Si, ¿no? Algo de salir Mira Bueno Influencias y referencias Alice in Wonderland Yumeniki Aoni Silent Hill Te lleno a Zelda Claro Yay Yumeniki era obvio Que estaba inspirado en Yumeniki Igual Interesante Venga, va Te voy a la paliza de ahí ¿Por qué? ¡Ah! ¡Vacas! Va a ser de vacas ¿Qué coño? ¿Qué suena eso? No lo sé Prefiero no saberlo O sea, estaba ayudando en un coche En un coche ¡No! ¡Amigos! ¡Pipa mierda, tío! ¿Algo más? Fin Ya está Ya has conseguido dos bates Y has cagado a gusto Parece que he cagado a gusto Sí Pero no te han dado el balón No se supone que te tengan que dar No me han dado ningún balón Eso es verdad Es extraño Sí, ¿no? A ver si sale algo A no ser que me den algo ahora Bueno, el juego me lo he pasado Sí O sea, he ido al baño A atender que sí Sí Bueno, quitáis lo de fin Algún año lo quitarán Es que escucho musiquita Sí No veo Vale Ya se va A ver qué pasa Hace más triste Ya está Ya está Ya he terminado Vale Bueno, nos hemos dejado la pelota Por lo que veo Pero bueno Nos hemos pasado el juego Que yo sepa No tiene más finales Así que Se ve que no Que yo sepa Se ve que no Bueno Y bueno A mí me ha parecido un buen final La he podido ir al baño tranquila Con muertes Pero da igual Sí Pero bueno Murieron Por una buena causa Sí Y bueno Pues supongo que este es el final De la serie Una pena Porque me estaba gustando Pero Toda buena serie Tiene que terminar Supongo Así que Eso es todo Espero que os haya gustado Suscribiros Like Recomendadselos A vuestros amigos Facebook Twitter Ask Devianar Tumblr Pitchip Instagram Todo lo demás Y si quieres decir algo Miyu Bueno pues También podéis ver mi canal Por Youtube Hola ¿Aló? Hola ¿Se me oye? Hola Parece ser que no ¿Eh? Hola ¿Se te oye? Sí Vale Ahora Se te oye Vale Problemas técnicos Que Si queréis ver a mi canal El Miyisakuma Pues también os podéis suscribir Y subo chorradas también ¿Vale? Pero no mucha cosa Y ya está No tengo nada más que decir Dejaré el link de su canal En la descripción del vídeo Para que echéis un vistazo Y Bueno pues Creo que eso es todo Chao amigos Adiós Chao Adiós